Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo venís con esta tarde? ¿Estabas trabajando? Sí, justo estaba atendiendo, así que... Pero bueno, como te dije, dejo un ratito ahí a mi hijo y me pongo a charlar un ratito con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de tu presente, del presente del club en el que estás, y por ahí vamos a hacerte algunas preguntitas acerca de tu historial, podríamos decir, en el fútbol mendocino, porque tenés un buen paso por el fútbol de Mendoza. Pero vamos a arrancar con lo actual, con este presente que estás teniendo en el Centro Empleados de Comercio y también el club. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que muy bien. Es un club... Esta es la tercera vez que en la tercera etapa me voy a estar, y la verdad que es un club donde te hacen sentir muy cómodo y muy querido. Así que por eso es lo que te llama la atención en cuando en el libro de paz siempre están las opciones en los clubes donde vos te sentís bien y cómodo. Yo creo que eso influye mucho en el campo de juego cuando te toca día domingo jugar. Nota esa tranquilidad, esa confianza que te dan tus compañeros y el cuerpo técnico en este caso. Bien, un cuerpo técnico que se ha encargado en esta temporada de armar bien el equipo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el club? O lo que le han pedido principalmente a ustedes, mejor dicho. Claro, sí. Nosotros nos propusimos una sola meta. Recién estamos por la tercera fecha, faltan muchísimas, pero nadie nos quita esas ganas de soñar, esas ganas de lograr algo. Pero, como te dije, falta mucho todavía, esto recién empieza y vamos por buen camino. Acá no te tenés que relajar porque después en un partido malo que tengas, entras en duda y entras en duda con tus compañeros, con lo que te pide el técnico y eso no tiene que pasar. Así que, como te dije, estamos enfocados, estamos metidos y en el plantel no somos muchos grandes, pero lo que somos estamos tirando todo para un lado, cuerpo técnico, dirigencia. Eso es lo lindo de acá en el club, que no somos muchos, pero los pocos que somos valoramos el esfuerzo que hacen para tenernos bien, para tener la cancha en condiciones y eso nos juega mucho a favor a nosotros el día de los partidos, que tomamos buenas decisiones porque hacemos lo que nos piden, no hacemos otras cosas, no nos inventamos, hacemos lo que nos piden y eso nos ha hecho ganar estos tres partidos que tenemos. Bien, y a vos principalmente, el técnico, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué rol te pide dentro del campo de juego? No, el rol mío es estar bien parado siempre, no subir tanto, ordenar, más que nada, y quitar y dársela a lo que saben. No es mucha ciencia lo mío, es quitar, dársela a lo que saben y ahí que ellos se la arreglen para crear juego, porque tenemos a mitad de la cancha para adelante, tenemos muy buenos jugadores, dinámicos, y ahí hacemos la diferencia. Bueno, más allá del rol que estás encasillado, podríamos decir, dentro del equipo, contra Amoff, terminaron ganando 2 a 1 y con 2 goles tuyos, un olímpico. Sí, 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 la verdad que sí, fue lindo gol, el segundo, el olímpico. Nunca me acuerdo porque justo estaban haciendo la entrada en calor los chicos ahí, los suplentes a nosotros, y jugamos, imagínate, jugamos una coca por pegarle ahí a hacer el gol olímpico. Digo, bueno, dale. Así que le pegué y la verdad que sí, entró muy lindo, fue lindo gol, la verdad que sí. Bueno, es para un gol más, para el recuerdo de tu carrera. ¿Tuviste un gol de mitad de cancha cuando jugabas en Pacífico, contra Rodeo? Sí, sí, en el último Federal Bay, yo lo jugué en Pacífico, y si yo volvía de una lesión, y yo lo tenía, yo lo había tenido a Coqui en Huracán, habíamos estado, y siempre me gusta mirar a mis compañeros, cuáles son sus virtudes o cuáles no. Y siempre lo vi que siempre jugaba muy adelantado. Y te juro que apenas empezó el partido, dije, una me va a quedar, una me va a quedar. Yo no pensé que así en jugada, yo pensé que en tiro libre iba a pegarle al arco y él iba a estar adelantado. Pensé así. Pero bueno, fue rápido la jugada, lo tengo, imagínate. Fue un rechazo de ellos, la rechaza un jugador de nosotros, no se hubo una disputa en el medio y me queda justo a mí. Ahí se... ni la pensé, le pegué directamente al arco y también entró ese, fue muy lindo gol. Bueno, podríamos decir que más allá de que no es el habitué tuyo, el de convertir cuando lo has hecho, lo has hecho de buena manera. Sí, 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 justamente el otro día estábamos hablando con Luca González, el avión de campo que tenemos, y también estábamos recordando el tiro libre que tengo. Y sí, la verdad que a veces te puedo... ahora yo me pongo a pensar ya grande. Qué lindo, porque eso te queda, eso no existe un video, no existe una foto, te queda en la cabeza que lo recordás como si fuera ayer. Imagínate, te estoy recordando el gol de Pacífico a Rodeo que pasaron 5 o 6 años, si no me equivoco, y lo recuerdo como si fuese ayer, como si fuese ayer el partido y lo hice ayer. Claro, bueno, eso es lo lindo del fútbol y son cosas que te van a quedar dentro de tu carrera también. Bueno, los goles de tiro libre en Guaymallén también, me imagino, son goles que te quedan marcados. Sí, sí, la verdad que en Guaymallén, bueno, se vivió algo especial porque, bueno, soy hincha del club y la verdad que hacer un gol y estar ahí con hacerle... o sea, hacer un gol con tu hinchada, gritarlo, la verdad que sí fue muy lindo. Se vivió de otra manera. El último gol que me acuerdo fue contra, de tiro libre, fue contra Godicruz, Copa Mendoza, tanche nosotros. También ha habido bastante público y también se vivió una fiesta, se vivió lindo, y bueno, como te dije, además, con un gol mío de tiro libre, era una tarde soñada, viste, que vos decís, con puta madre, quiero hacer un gol chilena, y bueno, me tocó a mí justo convertir esa tarde y pasar de ronda, así que también esos momentos así son únicos, que te quedan, te quedan siempre. Sí, imagino, momentos especiales, partidos especiales, siempre, en cada mercado de pasos, quizás, debes tener también en mente poder volver a jugar otra vez, una y otra vez en Guaymallén. Sí, 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 yo, la verdad que cuando terminó el torneo quedaron muy bien las cosas con dirigentes y la idea es volver, viste, como te dije, quedaron muy bien las cosas que por ahora si sigue todo encaminado como va, yo tendría que volver ahora a finalización de este torneo. Pero bueno, viste, no quedás en sí, después del último pago pueden pasar muchas cosas, pero sí, las ideas y las ganas siempre van a querer, siempre vestir esos colores, o sea, en mi caso, siempre voy a querer estar en el club. Perfecto. Bueno, ahora, hablando un poco más en lo que tiene que ver con tu paso por el fútbol mendocino, como lo habíamos dicho, en las diferentes categorías, recordamos que ascendiste con el Lobo. Sí, 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 tuvimos dos ascensos en un año, que yo llegué en el Federal B, ascendimos al Federal A y del Federal A en el mismo año fue al Nacional B. Claro, en 2014, asciende gimnasia a la B Nacional en ese entonces, con vos en el plantel, ¿cómo lo viviste eso? No, la verdad que muy bien. Yo creo que si vos le decías a un jugador, veniste, que vamos a ascender dos veces en un año, no te la cree nadie, la verdad que no. Pero bueno, cuando me llamaron, en ese tiempo estaba Toti, Toti Arias. Sí. Me habló muy bien y la verdad que me enseñó muchísimo también adentro y afuera de la cancha, también estar los pies sobre la tierra, estar en un año, estar jugando Federal B y al año siguiente estar jugando Nacional B, con equipos que habían estado en primera, vos decís, ¿cuándo pasó todo esto? Un salto enorme. Bueno, la verdad, claro, viste, te quedás sorprendido y al final, pero bueno, sí, lo disfruté muchísimo, disfruté mucho, la verdad que conocí varias personas, por ejemplo, a César Carranza, que siempre lo oí en televisión, imagínate, verlo ahí después de entrenar conmigo, era algo que decía, qué lindo, la verdad, qué lindo, pero bueno, son cosas que te quedan, te van quedando, que después el día de mañana te podés juntar con los chicos del C que escuchan mucho y tienen muchas ganas de aprender de uno, viste, le decís, le conté historias y los tipos se quedan ahí, mirá, te estamos diciendo, en serio, jugó con tal y tal, y eso está bueno, eso está bueno. Claro, vos en ese entonces tenías 24 años, ahora ya con 32 experimentado en la materia, podés traerle todas esas enseñanzas a tus compañeros de ahora. Claro, claro, sí, ahora me toca ese rol. Anteriormente sí he escuchado mucho a los grandes, porque siempre me gustó escucharlo y como te dije, me encanta ver a mis compañeros, cómo se perfila, cómo hace, cómo hace esto, porque después el torneo que viene no sabe si te lo va a volver a tener en contra o a favor tuyo, y eso ya vas conociéndolo, como muchos jugadores grandes ya los conozco, ya le digo, yo tuve un compañero al 9, ponerle ahora al picante, le digo, no, mirá, tenés cuidado con este, que hace esto y lo otro, entendés, ya vas, lo vas conociendo, y eso, quieras o no, te va dando, te vas adelantando algo a la jugada, ¿no? Sí, sí, porque ya planteás el partido de otra perspectiva, ya con un conocimiento previo, por supuesto. Claro, claro, sí, sí, y bueno, y viste, más que te van, ahora todo se trabaja, ahora todo, ya el técnico ya te sabe, el equipo que van a parar el partido siguiente, ya que más jugar, ya te saben todo, hoy en día ya sabes todo, así que eso está bueno también, eso está bueno que, no estoy muy de acuerdo con la tecnología, pero bueno, se va a implementar y hay que adaptárselo a lo que viene. ¿Sos más del fútbol tradicional, del fútbol de barrio? Olvídate, sí, siempre, seguro. Bueno, pasando ahora a otra categoría, quizás a una más nacional, jugaste, participaste en varias ocasiones de la Copa Argentina, tanto en Guaymallén como en Huracán, en Gimnasia, en Pacífico, bueno, me imagino que tu paso por Pacífico fue, en cuanto a Copa Argentina, la más recordada por esta eliminación a estudiantes de La Plata. Sí, 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 ese fue, la verdad que, que sí, fue algo, algo único, para mí en especial, mira, bueno, te voy a contar, yo estaba en Huracán, de Huracán me voy, yo, perdemos nosotros, ir de vuelta, viste que era ir de vuelta, esos partidos con Pacífico. Sí. Nosotros ya empatamos, venimos acá, perdemos. Yo empiezo a jugar liga y me voy a Pacífico, ya había perdido con él, ya habíamos perdido. Bueno, me voy allá a todo, nos toca jugar, justo sale la fecha para el mismo cumpleaños de mi hijo, el primer añito, imagínate. Yo me quería morir, digo, ¿por qué justamente esta fecha? Claro, momento... Bueno, ya está, digo, ya está, ya estamos, vamos, bailemos, ya está, ¿qué va a ser? Vamos, encima tengo la gran fortuna de hacer un gol, de dedicárselo a él, por eso te digo, para mí fue algo que no me lo dio a olvidar nunca, nunca, nunca en mi vida, nunca. Sí, porque, bueno, es un partido importantísimo, tuvo, por supuesto, revuelo a nivel nacional, eliminando en 32 aos a un equipo de primera división y de la manera también, bueno, se los terminan empatando y vos después haces el tercer gol, empatando no, los descuentan en el 2 a 1, lo ganan 2 a 0, después vos haces el tercer gol y ya prácticamente liquidás el partido. Sí, sí, nosotros teníamos ese miedo de, encima, llegamos, terminamos 2 a 1 el primer tiempo y nosotros sabíamos que a los 15, 20 minutos ya no íbamos a tener piernas, ya no íbamos a tener nada, era corazón y darle, porque es normal, es normal que ellos vivan de eso, entender, nosotros no, la verdad que no, ellos tienen toda la comunidad y nosotros no, pero bueno, tuvimos la suerte de convertir ahí nomás apenas arranca el segundo tiempo y sí, ya finalmente creo que dormimos el partido nosotros porque era correr atrás de ellos, nada más era correr atrás de ellos cuando teníamos la posibilidad de hacer tiempo y hicimos todo el tiempo que podíamos, hasta el árbitro ya nos decía, pues muchachos, no hagan más tiempo, jueguen un poco, nosotros no queríamos saber. Bueno, pero es como... En los últimos 20 minutos creo, sí, me toca marcar de sábato. No, hermano, vos no sabés lo que era eso, era tocar, era tocarlo, era todo duro, dos, tres cabezas arriba mío, no, si hay yo dónde me metí, pero bueno, sacamos el partido y después ya no, ya está, era una locura la cancha, la gente que había ido a acompañar, que fue bastante, después la llegada al llegar fue, la verdad que fue hermoso, fue muy lindo. Bueno, tenés entonces recuerdos muy lindos en estos años que llevas de fútbol, tenés 32 años, te queda por supuesto todavía tiempo por jugar. No sé si tanto, hermano, no sé si tanto, ahora ya estoy más enfocado en otra cosa. La familia, en el trabajo. Yo, claro, yo de los 17 hasta los, hasta hace dos años atrás yo solamente me dediqué al fútbol, era para mí fútbol, levantarme fútbol, todo el día fútbol. Y ya el año pasado, bueno, mi viejo tuvo un accidente, que tuvo varios meses en cama, así que, bueno, me tuve que quedarme yo con mi vieja en el negocio, tenemos un almacén acá en mi casa, y bueno, mi vieja se quedó con mi vieja en los hospitales, yendo acá para allá con él, y el que se quedó en el negocio fui yo, ¿viste? Así que, por eso te digo, ya el fútbol lo tomo como, lo voy a tomar con la misma seriedad de siempre. Cuando entra a la cancha y ya no sienta ese nerviosismo, esa ansiedad, esas ganas, ya ahí voy a decir sí, ya está. Pero mientras la siga teniendo, no, no pienso dejarlo. Sí, vos solo te vas a dar cuenta cuando es el momento de soltar, quizás. ¿Quién mejor que uno mismo para saber si lo sigue haciendo como lo estás haciendo ahora? O después, quizás, obviamente, los picaditos del fin de semana van a seguir. Sí, sí, olvídate, olvídate siempre. Por ahí, viste, vos decís, cuando yo veía a tipos retirándose del fútbol y lloraban, y yo hacía por dentro, te lo estoy diciendo cuando tenía 22, 23 años. Digo, ¿será para tanto? Decía, viste, digo, ¿por qué llora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahora sí me estoy dando cuenta. Terminamos un partido, viste, y para mí ganar un partido hoy en día es algo... ¡Fua! Me cambia el día, ¿entendés? El día, la semana, imagínate. Cuando el equipo más humilde hasta el más grande para mí es un triunfo, ¿entendés? Y lo tomo tal cual. Es como te dije, hasta el día que no me tienen la fatita cuando entro a la cancha, porque me pasa, el que te dice, no, yo no siento nada, es una mentira. ¿Por qué no? Cuando entras a una cancha y ves 5, 10, 15, 11.000, 15.000 personas mirándote y no sientas eso, ya está. Ya no tenés otra cosa que decir, ya está, ya entregué todo, hice todo, y hasta acá no me llegué. Bueno, es muy lindo poder decir en palabras esto y conocer también un poco la intimidad de vos como jugador y lo que sentís al enfrentarte cada domingo a lo que es un campo de juego. Bueno, volviendo ahora un poco a lo que es la actualidad en el Centro Empleados de Comercio, decíamos, vienen muy bien, vienen ganando los tres primeros partidos y ahora le toca justo en la próxima fecha contra el puntero, o sea, están los dos punteros, los dos con nueve puntos. Estamos hablando de Luz Uriaga, que ha sido una novedad también por su regreso. ¿Cómo lo están pensando a ese partido? Sí, no, sí, nosotros ya lo tenemos visto, sabemos quiénes juegan, cómo juegan. Yo, como te dije, hoy en día en el fútbol de Mendoza, en Liga, ya se sabe todo. Ya no hace falta mandar a alguien, ponerle para que siga, no, ya se sabe todo. Conocemos mucho, conozco muchos jugadores, los he tenido compañeros a muchos. Y por eso mismo, ya conociendo a tu rival, a tu jugador de turno, ya vas ganando tiempo. Y sí, sabemos que va a ser un partido peleado. Ojalá, ojalá que se pueda jugar. Que lo más lindo que nos puede pasar a los dos equipos, que pierda o gane, que sería ganando. Ya no va más, creo, eso de ganar de huevo, de, ¿entendés? Sí, es jugando. Que lo más lindo que, vos sí, sí, ganamos, jugamos bien, es lo más lindo que te puede pasar. Yo ahora lo disfruto así. Antes yo pensaba, no, yo quiero ganar, quiero ganar. Ahora no, claro, como sea, ahora no, si querés ganar, vos decís, querés ganar jugando mal o jugando bien, no. Yo quiero jugar ganando bien, ya disfrutar el fútbol. Ahora eso es lo que me toca y quiero, quiero disfrutarlo. Ya basta de sufrir, basta de prohibirme muchas cosas, porque jugador de primera, o sea, siendo Liga Nacional o Federal, te prohíbe muchas cosas. Y eso también es lo que te hace jugar domingo a domingo, año a año, y lo que te lleva a mi edad ahora, seguir jugando. Y yo tengo ejemplos que a mi edad, mucho antes, ya han dejado de jugar porque no, no, por muchas cosas. No se cuidaban en la comida, en cosas que en el fútbol lo tenés que hacer sí o sí. Sí o sí o si no, pasar factura es llegar un fin de semana y es sufrirlo, y es lo que no quiero yo. Llegar un fin de semana y sufrir, correr y atraer la pelota, y no, 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 la verdad que no. Bueno, lo tenés muy claro, entonces, a cómo vivir el fútbol, el fútbol mendocino principalmente. Ya para irte desligando un poco, no sé, ¿querés mandar algún saludo, algún deseo que quieras comentarnos para lo que viene también? No sé si saludo, pero lo que sí me gustaría, que por favor, yo creo que sería lo mejor, ideal, es tratar de darle un poquito más de bola a las canchas de fútbol mendocino. Yo te juro, yo no me crié, yo no me crié en una cancha de pato, de césped, ni de césped sintético. Yo me crié en el barrio, en calle, en cancha de tierra, jugué en primera en cancha de tierra de chicos, y pues no puede ser que hasta el día de hoy muchas canchas donde hemos, donde nos toca ahora, estén igual. La verdad que no, no, no es por desmerecer a nadie, no, no quiero eso, pero quiero que tomemos conciencia de eso, de no poder llegar a un vestuario que sea 4x4 y no tengas para bañarte, no tengas tus comodidades, no tengas una cancha en orden. Eso, eso es lo, ¿por qué no? Sí, cuesta plata, sí, cuesta plata. Pero vamos a lo que es, a un club, en los clubes entra plata. ¿Dónde está? Mínimo si no tenés para, no llegás a darle a los jugadores a muchos clubes de primera, yo sé que no le pagan a esos jugadores, no le pagan. Mínimo, invertí en la cancha, mínimo, mínimo, ¿entendés? Ponerle, no sé, un riego, no sé, hacerle algo, pero invertí en eso. Es como te dije, Diego, cuesta, sí, cuesta, ahora todo el mundo nos cuesta. Horrores, cuesta, conseguir un mango, sí, cuesta muchísimo. Pero con poco también podés, y con ganas, con ganas podés mantener un club, tenerlo bien limpio y que tiene un fin de semana y te den ganas de jugar. Te juro que el cancha donde hemos ido no te quitan todas las ganas de jugar. Yo se lo he dicho al Luca, yo hablo mucho con Luca González, que hace, yo lo quiero más como un jugador que como un ayudante de campo. Hace un año atrás, dos años atrás, era compañero mío. Y yo hablo con él como, hablaba con él cuando jugábamos la pelota juntos. Sí. Y yo ahora le digo, Luca, le digo, hermano, te juro, te soy sincero que no me dan ganas de jugar, le digo. Es como te dije, le digo, Luca, yo no me crié en una cancha de césped, le digo, boludo, yo no me creo nadie, porque no soy nadie, le digo yo, para decir, no, esa cancha está fea, no voy a jugar. Si voy a jugar, las ganas de jugar, me van a sobrar las ganas de jugar y donde sea voy a jugar. Pero pongamos un poquito, un poquito nada más de ganas, de onda, para tener una cancha mínima en condiciones. No pedimos, no pedimos la cancha de San Martín, no pedimos la cancha del previo FADEP, no pedimos algo así, pero con un poquito de cariño yo creo que se puede solucionar muchas cosas. Ahora hablando, conseguí muchas cosas, así que no hay tanto problema de la plata. No es muy el problema de la plata, es decir, no, no lo hago porque no tengo plata. Dale, pues hablando siempre va a conseguir algo, no hay mucha ciencia. Entiendo tu perspectiva, es poner un poco más de voluntad y amor a lo que se hace para que, por supuesto, haya un buen espectáculo cada domingo. Tal cual, tal cual, sí, así es. Bueno, Maxi, te agradecemos profundamente por habernos acompañado en esta tarde. Seguramente nos volveremos a encontrar, quizás también en alguna cancha allí te volveremos a hacer una nota. Muchísimas gracias, te dejo seguir con lo tuyo y todos los éxitos. Listo, hermano, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que fue un gusto hablar con ustedes, así que, como decís vos, ojalá nos volvamos a cruzar una cancha o alguna otra vez hablamos de nuevo, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Hasta luego, Maxi. Chau, gracias. Chau, chau. Hasta ahí la palabra de Maximiliano Montiveros, el jugador del Centro Empleados de Comercio. Linda charla tuvimos con él. Hablamos de todos, incluso hasta con la crítica un poquito al fútbol mendocino, pero un gran paso de Maxi por la revancha récord.